Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a hablar de la planificación de la temporada que viene. A ver, estamos a mitad de temporada, o sea, ya tenéis que tener muy claro vuestras aspiraciones en la Liga, si tenéis opciones en la Copa, que ya deberíais estar en semifinales si habéis ido ganando, y más o menos las opciones que tenéis en Champions también tenéis que tener una idea, porque, bueno, ya estamos en octavos de final, hoy se supone que habéis jugado el... Bueno, hoy no, en realidad, ayer, jugasteis el partido de ida de la Champions, así que ya más o menos sabéis los equipos que quedan y las opciones que tenéis de ganarlo. Estas cosas hay que mirarlas de forma realista, o sea, si hay equipos muy buenos, pues está claro que vuestras opciones son mínimas, o sea, tenéis que analizar un poco los equipos que hay desde un punto de vista un poco objetivo. Yo, por ejemplo, mis aspiraciones de esta Liga, claro que no son a nada, o sea, yo la Champions, bueno, pues la pelearé, porque estoy aquí, tengo que pelearla, pero dudo mucho que yo pueda ganar a los equipos que hay aquí, a Lucky Age, incluso a este, 120%, estos dos, miran, uno de 123, en fin, que yo no creo que yo pueda ganar a estos, porque, por ejemplo, he jugado con este y no le he ganado ninguno de los dos partidos, y en el segundo lo empate ahí de Miragrillo. En la Copa me han eliminado jugando muy mal el partido de vuelta, y bueno, aunque sí es cierto que he ido pasando los partidos más o menos bien, pero, pero el caso es que el equipo, cuando se enfrenta a equipos buenos, no da la talla. En Liga igual, en Liga, pues, mis aspiraciones son mínimas. Peleo la Liga, sí, pero, esta temporada no creo que pueda pasar como las temporadas anteriores que gane la Liga. O sea, la sensación del equipo es muy diferente. El equipo está mal, no juega bien, le meten goles con mucha facilidad, y a pesar de eso llevo 7 goles en contra. Pero bueno, el caso es que, defensivamente, el equipo está muy en deble. Entonces, visto ya las aspiraciones que tenéis, lo único importante de todo eso es saber si vais a ascender o si no vais a ascender. Si no vais a ascender, entonces, pues ya incluso podríais poneros a hacer algún fichaje para la temporada que viene, porque no va a perder estrellas, lo único que va a cumplir un año más. Si no tardáis mucho, ya si esperáis otra semana, ya no merece la pena fichar. Pero si no tardáis mucho, pues podéis, podéis coger algún jugador joven de 18 años y tenerlo ya para la temporada que viene. Ahora, si vais a ascender, que es lo normal, si lleváis más o menos la cuenta bien, pues es muy difícil no ascender. Pues ya tenéis que ir mirando a ver, dependiendo de la temporada que estéis haciendo, los jugadores que tenéis, los que vais a descartar, y eso, y buscar más o menos lo que necesitáis para tener un equipo competitivo la temporada que viene. Naturalmente calcular los maletines que tenéis, los que vais a conseguir, y los que vais a tener a final de temporada, igual con los tokens. Por ejemplo, quedan 14 días, si conseguís los 50 maletines diarios, son 700. 700 maletines los que podéis conseguir, si os sumáis a lo que tenéis, y tenéis más o menos una idea de los que vais a tener. Yo tendré unos 2.000, 2.000 y poco, vamos a poner 2.100. Los tokens, igual, más o menos sabéis, si vais a ascender en asociación, si no vais a ascender, los tokens que os quedan, pues calculáis, de aquí a final de temporada podéis conseguir unos 25. Más lo que consigáis de asociación, más lo que tenéis, pues hacéis una cuenta, y tenéis una idea de lo que, de lo que, vais a tener al principio de la temporada que viene. Las cuentas de jugadores, pues mira, todo esto depende de cómo lo hagáis. A ver, hay una, hay una cosa, y es que yo en el vídeo de conceptos básicos de tácticas, dije, que un central, si no le creáis la habilidad de DL o de DR, no se le activa ni la velocidad ni los centros, los centros en realidad me daban lo mismo, lo único que a mí me importaba era la velocidad, que el jugador tenga velocidad. Hay mucha gente, porque además, me lo han comentado muchísimo, estos días atrás, desde que, desde que hice el comentario, desde que hice el comentario de los MC, desde que dije que los MC, si solo son MC, no tienen la fuerza activada, y no me acuerdo qué más, será, creo que el cabeza, no me acuerdo qué más será, a ver, sí, cabeza y fuerza, y agresividad, vale, desde que dije eso, pues ha habido mucha gente que me ha dicho que eso no hace falta, que un MC no necesita ni fuerza, ni agresividad, ni cabeza, que el juego no lo tiene en cuenta, bien, eso es algo que realmente, ni yo puedo asegurar que el juego no lo tenga en cuenta, ni otra persona puede asegurar que sí, porque es algo que no sabemos, pero bueno, vamos a suponer que tienen razón, y que por ejemplo, hacerle a Gabriel Proti, la posición de DL, no sirve para nada, porque el juego no tiene ni en cuenta, la velocidad que tiene, ni los centros, ¿no? que es lo que le falta, con respecto a, un DC normal, sí, es velocidad y centros, si pensamos así, entonces es una tontería, hacerle la segunda posición, si no piensas así, piensas como yo, que la velocidad sí que tiene que ver, pues entonces, está bien hacerle la posición, yo la temporada que viene, como voy a cambiar, tres defensas, el portero, a un delantero, y seguramente, al MR, son seis jugadores, voy a hacer el experimento, y los tres defensas que voy a fichar, los voy a fichar solamente con una posición, de todas maneras, como tengo de reserva, a estos que tienen, que tienen doble posición, no me voy a quedar nunca sin, vamos, aunque los titulares tengan nada más que una posición, voy a tener jugadores buenos suplentes, que van a poder, salir en algún partido, entonces, si nada más, lo vais a fichar con una posición, pues, calculáis unos, 200 maletines por jugador, 50 para hacerle la habilidad, y 150 para subirlo, evidentemente, si tú subes, un central, solo le tienes que subir, las habilidades que están activas, o sea, todas las de defensa, resistencia, fuerza, y agresividad, con muchos menos maletines, puedes subir esas habilidades, mucho más, que si le activas otra posición, que tienes más habilidades que subir, así que, bueno, pues a 200 maletines por jugador, voy a fichar, 6 jugadores, pues son 1.200 maletines, más otros 200 que me gaste, o 300 que me gaste, los jugadores que ya tengo, en Aguel Murphy, en Jimeno, en Gabriel Proti, y en Agustín Márquez, pues tienes ahí 1.500 maletines, vale, pues 1.500 los voy a tener, porque si voy a conseguir 700 más, unos 2.000, hemos dicho 2.100, que voy a sacar, pues si voy a sacar unos 2.100, y necesito 1.500, para poner el equipo competitivo, pues sé que voy a tener, esos 1.500 maletines, tokens, pues echaré unos 20 por jugador, habrá algunos que los consigan más baratos, otros que los consigan más caros, pero una media de 20, pues una media de 20, son 6 jugadores, son 120 maletines, los tengo también, por lo tanto, yo no tendría problema, la temporada que viene, ahora bien, que hacéis cuentas, y no os salen las cuentas, pues entonces ya tenéis que evaluar, si, si ficháis jugadores de 18 años, o si alguna posición, la cubrís con algún jugador, que tenga más edad, en fin, eso ya tenéis que, pues eso, echar cuenta de las cosas, que necesitáis, y de los recursos que tenéis, ahora bien, para ir preparando las temporadas, yo lo que sí que está claro, es que tenéis que ahorrar, todos los maletines posibles, desde ya, de hecho ya tendríais que haber empezado, pero bueno, si no habéis empezado, desde ya, a ahorrar maletines, porque esta temporada, yo por ejemplo, no, vamos a suponer, que tengo, tengo esos 1300 maletines, por mucho que yo me gaste, los 1300 maletines, en esta plantilla, yo no voy a asegurarme, que gano la liga, o sea, puede que me gaste, los 1300 maletines, y aún así, quede segundo, o tercero en la liga, por lo tanto, es una tontería, seguir subiendo los jugadores, a estas alturas ya de la liga, así que yo, lo que haría sería eso, hacer cuentas, de lo que necesitáis, para la temporada que viene, y de lo que vais a tener, y ya está, y ver si os llegan las cuentas, si no os llegan las cuentas, pues entonces, tenéis que ir, pues priorizando, por ejemplo, imaginaros que a mí, no me llegaran las cuentas, para fichar 6 jugadores, bueno, pues como Alan Bezoso, está bien, pues a lo mejor, quitaría el MR, o, pues, los defensas, si considero, que César Aznar, pues está bien, porque en realidad, tiene marcaje 194, entras a 169, pues bueno, podría decir, pues en vez de, 6, ficho 4, y me quedo con César, y con Alan, o me quedo con Powerbio, pues, pues eso, ir priorizando, las posiciones, en las que más necesitáis, esos refuerzos, y la temporada que viene, pues irá por ellos, y una vez, que la temporada que viene, de todas maneras, haré un vídeo, para el principio de la temporada que viene, una vez que la temporada que viene, ficháis lo que necesitáis, desde el inicio de la temporada que viene, hay que empezar a ahorrar, para la temporada siguiente, tanto maletines, como autóctones, de todo, y si es posible, gastar siempre, un poco menos, de los que consigues, para cuando hay que hacer, una remodelación grande, como la que voy a hacer yo, esta temporada, pues, que tengáis, más cosas, respecto a lo de las posiciones, ponedme vosotros, en comentarios, lo que pensáis, del tema, es muchísima, la gente, que me ha dicho, que, que no utilizan, que si tú utilizas, un jugador de DL, solo utiliza, las habilidades, que utilizaría, teniendo la posición de DL, que el resto de posiciones, es simplemente, para poder cambiarlo, pero que no, que no merece la pena, yo, yo no creo, que eso sea así, de todas maneras, ya digo, voy a fichar, la temporada que viene, varios jugadores, nada más, que con una posición, sobre todo, en defensa, y vamos a comprobar, a ver si esos defensas, son, son buenos, o no son buenos, y ya, salimos de dudas, yo desde luego, cuando tuve los 12 meses, solamente con la posición de MFC, a mi no me fueron nada bien, las cosas como son, pero bueno, puede ser que, haya sido casualidad, no, digo yo que no, el año que viene, la temporada que viene, voy a fichar un ST, para sustituir a Power Barbiol, que solamente va a ser ST, el DL, el DC, y el DR, y, daros cuenta, que los jugadores que tengo, tampoco son malos, o sea, me los voy a quedar todos, eeeh, así que, en principio, teniendo a esos jugadores, y subiéndolos bastante, tengo que tener un equipo, la temporada que viene, como para pelear, por todo, que llevo ya tres temporadas, que, el equipo han dado, dando tumbos, para arriba y para abajo, y, y, ya está bien, yo creo que ya, hace falta tener una temporada buena, así que la temporada que viene, vamos a por ella, otra cosa, la temporada que viene, voy a empezar una nueva sección, que va a ir, relacionada con esta, eeeh, me abriré una cuenta nueva, con un equipo nuevo, para ir viendo, como gestionar un equipo, desde el principio, porque al principio, pues hay muchos problemas, sobre todo con el dinero, no tenéis maletines rojos, no tenéis maletines azules, bueno, pues para ver todo eso, me abriré una cuenta nueva, la temporada que viene, y empezaremos a ver, un equipo desde cero, y, nada, que este vídeo, al final de temporada, haré otro, poniendo más al día, el tema de, el tema de los cambios, pero, ahora lo que me interesa, es que me digáis en comentarios, lo que pensáis, del tema ese, de los jugadores, si, vosotros creéis, vamos, si vosotros creéis, más que lo que creéis, por vuestra experiencia, si os parece, que, de verdad, los jugadores, con doble posición, no sirven para nada, o, o si por ejemplo, al central, la habilidad de velocidad, le sirve para algo, que yo pienso que sí, pero ya digo, que hay muchísima gente, que piensa que no, así que nada más, que, hagáis vuestras cuentas, y que miréis a ver, si os salen las cuentas, y sobre todo, pensar fríamente, lo que le falla al equipo, o sea, no penséis, que un equipo, pues por ejemplo, mi equipo, tiene 118 de media, y voy segundo en la liga, a tres puntos del primero, podría decir, que estoy haciendo, una buena temporada, y que tengo, opciones de ganar, pero ya digo, que según las sensaciones, que se ven en el equipo, según los partidos, que ya habéis visto, todos los partidos, que he jugado, muchos partidos, los gano, por muy poco, los gano, vamos, sufriendo mucho, y está claro, que el equipo, esta temporada, no está como para, poder aspirar, a ganar la liga, así que, hacer vuestras cuentas, y me las contáis, así que nada más por ahora, un saludo a todos, espero que os haya gustado, y nos vemos, al final de temporada, en otro vídeo, para ver, las conclusiones, de la temporada, así que un saludo, y, esta noche, más, hasta luego. ¡Gracias!